Día E, destinado especialmente para las embarazadas, en todo el país no son todos los vacunatorios. Hay una lista, tienen que entrar a la página del ministerio y ahí saben dónde pueden ir las embarazadas. En Asunción, en un solo lugar. Ya tuvo que haber iniciado la vacunación hace 33 minutos en la Secretaría Nacional de Deportes. Así mismo. Ricardo está en vivo desde ese lugar. Ricardo, querido, ¿cómo va la cosa en la Secretaría? Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy buenos días nuevamente. Acaba de iniciar, no comenzó las 7 en punto, comenzó 7 y media más o menos la jornada de vacunación exclusiva para las mujeres embarazadas mayores de 18 años. A partir de 20 semanas de gestación, el procedimiento ya inició lentamente. Lentamente van avanzando, mientras se van acomodando también los vacunadores, los encargados de cada puesto. Seis en total en este sitio que es para el autovac. Hay que decir también que en la zona del polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes van a ingresar algunas mujeres que no tienen todavía su certificado prenatal. Ahí va a haber un médico encargado, un ginecobstetra, que le va a estar haciendo toda la documentación necesaria para que posteriormente puedan vacunarse. Ahí vemos cómo están entregando un certificado de consentimiento. Es lo que firman en el momento antes de vacunarse. También le van entregando todo lo que es la libretita correspondiente cuando realizan todo el procedimiento de vacunación. Luego también le entregan para un sorteo que se va a estar haciendo también acá, dedicado exclusivamente para las mujeres. Es como para instar también a que vengan a vacunarse. Una jornada de mucho frío, hay que decir. Este vehículo blanco que vamos a ver ahora en pantalla es el último que estaba en la fila aguardando para vacunarse. Un incentivo, sí, justamente para que puedan llegar hasta este lugar para la jornada de vacunación. Muy poca afluencia de mujeres embarazadas. Este es el último grupo. Vamos a tratar de acercarnos a una de ellas para poder conversar. A ver cuál es su expectativa. Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Estamos para la lupa en vivo. ¿Te estás registrando para vacunarte? Sí, exactamente. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Y bien? ¿De dónde estás viniendo? ¿De El Lambaré? ¿De El Lambaré? Sí. ¿Madrugaste hoy con el frío igual? Sí, las seis por ahí estábamos por acá. Esta semana, a ver, por cuestiones laborales, de tiempo, no pudiste pasar el día de hoy, entonces te acercaste hasta la Secretaría. Sí, la verdad que no sabía bien, justamente para hoy nomás sabía la información, por eso vine hoy. Claro, te informaste mejor y hoy ya estás acá. Sí, sí, exactamente. Perfecto, gracias. Gracias a vos. Entonces teníamos una de las personas que va a vacunarse, como dice, le entregan primeramente un documento que es un certificado de consentimiento para que puedan posteriormente proceder a la inmunización. Aquí el personal de salud, que es el encargado de facilitarle todo el documento, si no está la mujer registrada, lo realizan también acá, todo a modo de facilitar para que puedan inmunizarse en esta jornada. Ricardo, el tema del documento que se requiere, del certificado que habilita a la vacunación, ¿puedes acercarte a alguno de los funcionarios, el que va a hacer ese certificado si alguien no lleva el documento? Porque se había dicho que va a servir también esto para un control prenatal, para tener un monitoreo, una oportunidad que acerque también a los centros asistenciales, a las personas. ¿Qué es lo que van a verificar ahí? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? ¿Qué dice el certificado en sí, Ricardo? Vamos a consultar. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué documento necesita traer para poder vacunarse, si podés recordarnos? Solo el certificado médico y tener 20 semanas cumplidas, 5 meses. En el caso de que no tenga ese documento, ese certificado, ¿acá lo realizan? Sí, hay médicos encargados para ese caso, que necesitan las mamis. En todos los puestos, acá estamos en el área de autobac, también en el área paternal, sin ningún inconveniente. Sí, ningún inconveniente. Y con el tema del registro, una vez que llegue acá, si no está registrada la plataforma, ¿también lo realizan? Sí, se le puede registrar, sin problema. Perfecto. Dale, gracias. Dale. Bueno, ahí está. Entonces, va a haber un personal médico que se va a encargar de realizar esta documentación necesaria. Ricardo, ¿y dónde están los médicos? Necesaria, sí. Los médicos están en el área peatonal, en el polideportivo. Nosotros estamos en el área de autobac, en este momento. En el área del polideportivo, cuando ingresan en la entrada mismo de la Secretaría Nacional de Deportes, ahí le hacen la consulta correspondiente. En el caso de que le dicen que no cuentan con esa documentación necesaria, le derivan hasta el polideportivo y es allí donde le hacen la documentación necesaria, le hacen el control para poder entregarle este certificado que necesitan para vacunarse. Bueno, en el siguiente reporte, vamos a ir entonces hasta donde están los médicos para poder hablar con ellos y que nos digan, porque probablemente eso motive también a que mucha gente que cree que no tiene que ir porque no tiene el certificado, porque no hizo el protocolo, el procedimiento previo, hoy diga, no, yo escuché, vi en Telefuturo, esto es lo que dijo el médico, voy a acercarme y voy a hacer ese control. Importante es tener ese dato. Correcto, en el próximo estamos ahí en el polideportivo para consultar esos detalles. No sé si Ricardo puede buscarnos esta respuesta, porque nos preguntan también si la vacuna de Moderna, yo no escuché esto, si la vacuna de Moderna es también para madres con bebés lactantes. Eso es importante, eso es importante, ya que va a hablar con un médico. Porque en un principio del día es exclusivamente para embarazadas, pero las vacunas Moderna también podrían aplicarse a madres en etapa de lactancia. Así es. Importante ese dato, Ricardo, si podemos conseguir por allí. Bueno, vamos a retornar con Ricardo en breve, en vivo, desde la Secretaría Nacional de Deportes. ¡Gracias!